Mi nombre es Victoria Londoño y este proyecto se llama 200 próceres para el bienio bicentenario. Hecho por el pintor Giovanni Carreño, Orlando Loblox y Coimpe Otro. El proyecto se trata para recortar a todos nuestros derechos de la independencia de toda América Latina. Desde Uruguay, Venezuela, de todos los países. Lo pueden ver en la Fundación Pensamiento Bolívar que está buscando en la Casa del Libertador. El presidente de la Fundación se llama Enferio Londoño. Lo pueden localizar en 0412-736-7756. Y ellos van a hacer la exposición para el próximo 5 de julio del año 2008. Se la van a escribir para los pueblos.